hola hola cómo están ustedes hoy los invito a ver algunas aguas micelares y a conversar un poquito sobre su rendimiento quédense 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 con hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal este espacio donde hablamos de maquillaje donde mostramos de cosas de millanel donde vemos alguna vez perfumitos y donde nos divertimos y la pasamos fantástico bueno vos sabés que en mis vídeos siempre arrancamos contándote un poquito del look en este caso tengo un look como mixto si estoy usando base y corrector de la marca hidra es que esperamos que los tengo aquí que la verdad la base es la pro y algún foundation hd que la tuve puesta en otro vídeo hace poquito pero la verdad me encanta me encanta me encanta me pareció súper genial así que bueno ahí vamos con la hidrae si estamos usando el corrector que se llama pro y alurón con cilia la base en el tono 20 golden beige y el corrector en el tono 70 pitch o sea dura la verdad me encantaron me encantaron me encantaron estoy usando como rubor un colorcito de esta paleta de la marca lluvias que también ven venimos usando la porque la verdad que me parece fantástica y me he dado cuenta de que hay muchas paletas que ni uso si que las tengo ahí entonces bueno quiero empezar a disfrutarlas más sí entonces lo que me puse es un poquitito a poquitito de este rubor fucsia con unos brillitos dorados que la verdad me parece que queda fantástico apenas si toque con el pincel con la brochita y que un color súper súper encendido yo sé que está esta paleta lluvias se usa digamos para muchas maquilladoras profesionales la usa empecemos por ahí sí que es una marca bastante famosa muy reconocida por la calidad por la pigmentación esta marca tiene como una impronta de estar inspirada en distintas culturas del continente africano en empoderando digamos a las mujeres entonces por donde la veamos es una súper súper ganadora en los ojos pero en los labios tengo un labial citó de la línea only you de millanel cuyo color es el real red a ver me parece más bordo que red y me parece más fucsia que rojo pero bueno este decir real red no es un día muy bueno para filmar tenemos baja baja luz estamos solamente con los reflectores así que espero que más o menos se vea y te des una idea si el labial de la verdad que los labiales de millanel en realidad en general tienen muy buen desempeño te puedo decir que este que es el millanel de la línea vegana es suave se mantiene bastante sin sin enchastrar te puedo decir que estos esperamos que me estire porque tengo por acá por el costado te puedo decir que este el colors que es un envase pequeño pero que es un labial ultra fijación digamos mate también me encanta me dura un montón este otro que es de la misma línea pero es el tono en nude también me encanta me gustan un montón este que te decía el only you y esta tinta labial este gel para labios que queda súper cómodo de usar porque es como que no tuvieras nada y tiene una pigmentación bastante bastante bueno mira que a mí no me duran los labiales y la verdad que los miran el para el precio que tienen a mí me encanta si a mí me encanta entonces si no probaste la vida de misión te puedes te invito a que te animes si en los ojos tengo un mini mini look hecho con esta paleta de mila mar así que si no salió el vídeo la semana pasada ya va a salir porque te la mostré en el hall de compras de maquillaje que hice hace poco esta es una paleta mila mar si es una marca orientada a maquilladoras orientada a profesionales tiene una calidad que yo no te puedo explicar si me encanta me encantó te cuento que me puse en la parte de arriba del párpado este celeste este azul bello me encantó me encantó esto es un azul como un pequeño shimmer la verdad que me quedó me encantó como me quedó y me puse en la parte de arriba este color dorado ahí por ahí y por supuesto al difuminar el dorado y el azul se armó como una pequeña línea verde cita en el medio la amé la amé y abajo me puse en el en el delineado también este color azul y por arriba este colorcito doradito entonces así como que no no me encantó me encantó como quedó la combinación mascareta de pestañas de pink 21 esta que se llama fierce y que está buena pero que demora en secarse la verdad estoy chocha con esta paleta realmente me encanta bueno me gustan las paletas de mila mar si ya te lo dije ya te lo comenté en el vídeo no lo vamos a volver a repetir ahora si arrancamos el vídeo de hoy bueno te voy a mostrar hoy aguas micelares sí aguas micelares que no sé muy bien cómo te las voy a probar a ver pensé en hacer swatches de esta paleta de mila pero me parece que va a ser como muy exigente probablemente vayamos con swatches de la paleta de la colors porque es una pigmentación como un poco más modesto a ver las agos micelares que vamos a ver son agos micelares de folleto salvo una que es de la línea muy económica arrancamos por el agua micelar de tres en uno micelar water de hidrael si esta agua micelar me gusta sí porque tiene un buen poder de maquillante pero me resulta incómoda de aplicar porque porque viene en spray entonces para aplicarla en el algodoncito tema que te demuestre que te hago una demostración usted es que pulverizar el algodoncito y es como que se desperdicia producto la verdad no termine de encontrarle yo la vuelta de cómo hacerlo si yo prefiero esa agua micelar que que vos la pones y bueno está un micelar de hidrael sería como de las más caras digamos de las que yo tengo si me gusta esta se compra dice tres en uno limpia de maquillas refresca te puedo dejar más o menos lo que sería como un precio estimado y vamos a hacer como tenemos cinco aguas micelares vamos a hacer cinco toques con azul sí y vamos a ir probando a ver qué tal vamos a hacer cinco líneas azules a ver si jugamos un poco este vídeo yo lo había ofrecido y me pidieron que lo haga vamos a ver no está muy 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 fuerte el azul voy a tratar de que quede lo más parejo posible sí pero bueno un poco a ver espero no enchastrar hay como cinco líneas azules pero que se estén viendo bien y vamos a ir probando qué onda si esté utilizando el agua micelar micelar perdón decía ya habíamos puesto aquí vamos a ver qué onda si saca bien bueno la verdad que sí saca saca bastante bien saca sin sin hacer lío con el color sin hacer manchón y saca de una entonces agua micelar de hidrae perdón tres en uno micelar water el punto a favor que saca bastante bien y el punto que a mí no me resulta tan cómodo es que es como no es tan difícil de aplicar por el hecho de que tiene espada vamos a seguir viendo la segunda agua micelar que te muestro ya le voy a terminar de sacar el plástico porque es bastante nueva este es un desmaquillante bifásico hidratante si no dice agua micelar dice desmaquillante bifásico hidratante es de la marca violeta una marca de folleto dice que es para cutis normales a secos y dice que es para rostro y ojos y la aclaración es que remueve el maquillaje y la máscara de pestañas a prueba de agua si hay algunas que están indicadas como más especiales si estas bifásicas para lo que es el maquillaje a prueba de agua incluso el maquillaje de labios si a prueba de agua vamos a vamos a ver que lo que es bifásico hay que mezclarlo para que se integren las distintas fases y está así como te decía es como más cómoda si para ponerla sobre el algoncito vamos a ver qué tal le va a la al desmaquillante bifásico de violeta que tiene de frutos rojos tiene un aroma riquísimo me encanta a mí me gusta es cómoda dice cruelty free vegano hipoalergénico y dermatológicamente testeado no suele ser de la línea más económica de violeta pero a mí me parece que vale la pena yo ya la tuve un par de veces y le estoy repitiendo y si no entiendo mal viene una para piel oleosa sí que creo que este pomelo si vos vendes violeta o conoces violeta por favor déjame en los comentarios así aprendamos bueno entonces el desmaquillante bifásico de violeta vamos a ir para arriba mira la primera pasada casi casi saca toda pero le faltó un poquito ahora sí después de tres pasadas saco si ahí te veo el algoncito y ahí se ve qué es lo que veo la piel queda así como brillante cita si queda como más bien oleosa con lo cual si a vos no te gusta esa textura y probablemente no sea el producto más adecuado si esta este es un producto que hay que enjuagar con agua ojo sí pero como tiene esa fase de aceitito que no se llega a ver que queda como un pequeño brillito no sé si con agua sola saldrá como me la aplicó yo me desmaquillo la zona de los ojos y después me aplico una crema apta para todo el rostro encima y ahí termino de sacar y ahí si me enjuago con agua sí pero siempre voy primero con el agua miserable para terminar de aflojar lo que es el maquillaje sin frotar en una zona tan delicada como son los ojos sí entonces bueno desmaquillante bifásico hidratante de frutos rojos con extracto de frutos rojos y aceite de camellia para cutis normales a secos rostro y ojos violeta el tercer producto que vamos a probar este va a ser un vídeo cortito pero bien bien concreto si capaz que lo saque fuera de semana porque bueno no sé ya vamos a ver esta recontra amortizado como podrás ver me queda repoquito producto si por eso ya tengo los nuevos este es un agua micelar de la línea eternal de la marca millaner dice que es para rostro ojos labios y especial para maquillaje a prueba de agua también dice que no deja sensación grasosa que no tiene alcohol que no tiene fragancia que no tiene parabenos y dice que ésta no requiere enjuaje también es bifásica si solo que ya está como muy muy gastadita me gusta porque tiene se siente muy suave en la piel si se siente muy suave realmente para ojos sensibles porque algunas aguas micelares en algún momento me llegaban como a irritar o incomodar en la zona de los párpados esta no me gusta que tiene ese aplicador que a mí me gusta que me permite dosificar y aplicar todo lo que yo quiero pero si también ésta deja un poquito como de sensación este ellos dicen que no pero si es menos deja menos esta sensación afectuosa que la violeta si deja mucho menos la sensación afectuosa que la piel está bueno ahí está yo veo que si saca a la primera pasada si no sé si se ve bien el experimento si saca la primera pasada sin hacer de esparramo si acuérdense que estamos sacando un swatch de una sombra de la colors y ahí queda el colorcito si fíjense ahí está el algodoncito no deja tanto esa sensación aceitosa que es lo que yo te decía sí pero yo veo ahí como un pequeño fantasmita de producto que no se va a llegar a ver en cámara porque es como muy 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 sutil pero como que hay que pasar un poquitito más esta no es tan económica si viene otra de línea más económica pero yo no la he probado yo siempre he usado esta la eternal de millanel y ahora decidí bueno cambiar y probar otras otras líneas a mí me gustó sí sí me gustó también me gusta la de violeta lo que pasa es que yo la enjuago a la de violeta y como te decía la complemento con la otra crema es cómoda es fácil de usar me gusta porque el envase a rosca este es un envase a presión que a veces no me resulta tan cómodo este es un envase en spray que no me resulta cómodo entonces la verdad que el agua millanel de eternal de millanel el agua micelar me gusta vamos a ver si se hago me si dice agua micelar bifásica agua micelar bifásica ya seguimos viendo el cuarto producto así es rapidito rapidito que vamos a probar es de la línea abon care si de la marca abon dice frame fomentamos alternativas al testeo en animales tiene como su conejito dice que es una solución de limpieza en un solo paso limpia y remueve el maquillaje hidrata la piel del rostro de manera eficaz tres en uno limpia y remueve el maquillaje hidrata agua micelar de limpieza facial todo tipo de piel a ver yo fíjate que la muevo y se hace espuma o sea yo no usaría un agua micelar sin enjuagar por más que diga que no necesite enjuagar acá dice también no hace falta enjuagar yo si yo enjuago todas las aguas micelares justamente por esto porque veo que tienen que hacen como espuma entiendo que tienen un cierto contenido de jabón que no quisiera que quede dando vueltas en mi piel me gusta el envase es un envase que viene por 150 mililitros este de eternal de millanel viene por 100 este de violeta viene por no dice 100 110 110 y el de hidraet también tiene 100 si también tiene este tiene un poquito un poquito más este tiene un olor como a alcohol citó o a jabón una cosa así como como más más sutil si vamos a ver el eterno de mi chanel ahora más que tiene que tiene un aroma así como a perfume pero muy muy suavecito si hasta ahora la de aroma más fuerte es esta la de frutos rojos que fíjate que ahí nomás se vuelve a separar en las dos fases si vamos a ver acá bueno esta sí ahí está la tengo que pasar más porque no termina de sacar el color ahí estamos espero que se esté viendo sí esta da un poquito más de trabajo sí las de abón da un poquito más de trabajo las otras venían sacando como de una la que mejor sacó me parece que es la hidraet porque no dejó sensación grasosa después la de violeta después la de mi chanel y la de agua vamos en un ramo ya vemos otra más la quinta agua micelar que vamos a probar ahora es una joyita BBB de la marca Algabo esta agua micelar me costó 899 pesos bastante más económica que cualquiera de las otras dice que es para todo tipo de piel, agua micelar, algabo control, no irrita los ojos dice que es para labios, ojos y rostro, ophthalmológica, clínica y dermatológicamente testeada y tiene 200 mililitros es decir que tiene bastante más cantidad que cualquiera de las otras Algabo es una marca de productos de perfumería económica tiene shampoos, tiene perfumes, tiene colonias, entiendo tiene acondicionadores, tiene según entiendo gel para el cabello, alcohol, alcohol en gel bueno una serie de cosas yo la encontré a esta en Tucumán en un negocio que vende por mayor cosmética y esmalte, ese tipo de cosas, uñas postizas, en fin maquillaje de bajo costo y algunas cosas de Algabo, entre ellas esta agua micelar la compré hace un tiempo, como con una cierta desconfianza para probar a ver qué onda y ahora la estoy repitiendo porque la verdad me parece un producto bueno, bonito, barato ¿qué es lo que tiene de malo, entre comillas? la tapita esta, de arriba, a veces se sale entonces es como que pierde el producto no tiene un buen cierre, no tiene un buen agarre el cierre entonces es como que a veces se desperdicia el producto tienes que tener cuidado de dónde lo pones yo lo tengo puesto en mi mesa de luz pero tiene que quedar vertical lo más vertical que se pueda y tienes que vigilar porque a veces es como que se siente húmeda acá la tapa es como que perdió un poco de producto como en este preciso momento no tiene muy buen cierre pero es un producto la verdad bastante económico me gusta por su sistema para verter que me resulta como cómodo y vamos a ver aquí bueno, fíjate que de una de una sacó todo, todo, todo el swatch de una sacó todo, todo, todo el swatch dame que vea acá ahí quedó un poquitito, poquitito, poquitito y no sé si se llega a ver pero para ser un producto económico a mí me parece que funciona muy bien no te olvides que los otros son mucho más caros todos otras aguas micelarias que he probado la de Mary Kay me gustó bastante pero el precio es bastante más arriba he probado las de Garnier he probado una celestita y he probado esta que es como bifásica con amarillita digamos que tiene como un acetito amarillo he probado otra de abón de este estilo pero también así como bifásica que busco yo de un agua micelar que saque el maquillaje sin necesidad de refregar porque la piel de los ojos es como una piel bastante, bastante delicada entonces esta la verdad me gustó el agua micelar de Algao ya terminamos terminamos entonces la comparativa entre 5 aguas micelares vimos la 3 en 1 de Hydraet vimos la bifásica hidratante de frutos rojos de violeta vimos la Eternal de Millanel que está acabando vimos esta agua micelar que se llama Abón Kear de Abón que fíjate todavía tiene la espumita y vimos la Algabo por precio me quedo con la Algabo por rendimiento me quedo con la Hydraet por sensación de suavidad me quedo con la Millanel que no deja esa sensación como grasosa pero esta es como bien agradable porque se siente a ver queda esa sensación aceitosa pero a mi en mi caso no me desagrada me gusta mucho el aroma y me gusta la textura que tiene y la que por ahí menos elegiría sería la de Abón que la voy a usar porque yo ya la tengo contame un poquito si vos usas agua micelar como la usas la enjuagas no la enjuagas la pones en el algodón la pones en estas toallitas que son reusables si contame si tenés en cuenta o no que un producto sea cruelty free o que sea vegano cuáles son tus tendencias de consumo si estás subida a estas nuevas tendencias o si te da lo mismo si miras si no miras ingredientes en fin conversemos un poquito a ver de nuestros hábitos de cuidado de la piel te dejo entonces aquí el botoncito invitándote a suscribirte a mi canal ya sabes que es gratuito ya sabes que simplemente me apoyas me acompañas un poquito si y aquí te dejo un videito por las dudas quieras quedarte un ratito más conmigo te deseo una excelente semana te mando un beso enorme te quiero mucho beso 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 gracias 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 gracias